El Rashadar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Tu vida acaba aquí. ¡No si la tuya lo hace primero! ¡Uh, primer boss! A ver, a ver. Cuidado. Toma. Cuidado. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Contraataque, contraataque! No me paro a leerlo, ¿eh? Es que ya me lo sé. Bueno, intentaré pararme para que lo leamos todos, lo que tenemos que hacer y tal. Cuidado. Cuidado. Ahí está, toma. ¡Ahí está! ¡Toma! La muerte ha venido a por ti. ¡Ah! 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 ¡Ah!